... Sin duda es la categoría novedad, diría, por lo menos en los últimos años del automovilismo argentino. Recuerdo que alguna vez le mostramos imágenes de aquella camioneta, pick-up, como la quiera llamar, previo al inicio de la temporada activa que fue en el año 19. Bueno, en realidad estos vehículos tienen una idea de marketing, promocionar una camioneta, un vehículo que se utiliza muchísimo en la Argentina, es muy particular, nuestro país es muy extenso, tiene mucho campo y allí se emplean. Entonces, la imagen es en principio de diferentes marcas, esta es la imagen, se usa prácticamente la parte original del frontal de la Hilux, también está la Nissan Frontier, está la Ranger, hay alguna S10 por allí y la Amarok, ¿no? Eso es concretamente, el modelo que emplean es el modelo que tiene doble cabina, y hay una razón, hay que tratar de mejorar la distribución de peso, hay que ver que esto es un vehículo con motor delantero, entonces, eso permite desplazar la butaca del piloto bien atrás, tratando de generar carga en el tren posterior. Es notablemente más baja que una camioneta de calle, por supuesto. La estructura es tubular, parecida a una estructura, digamos, de un turismo de carretera, aunque a diferencia del TC, donde la tienen que hacer la gente de Jacob, aquí no, hay, por supuesto, unos planos de orientación y la construcción puede ser cada uno de los equipos al estilo de la vieja época del turismo de carretera. El habitáculo es muy parecido al TC, la caja también, fíjese, tiene una caja secuencial, con su power chip, que es el elemento que permite cambiar sin accionar el embrague. Los controles en general son prácticamente los mismos, una verdadera célula de seguridad, ya comprobada en las diferentes categorías del TC, es lo que integra a esta pick-up. Fíjese, después de la doble cabina, viene la zona de la caja, ¿no? Por supuesto, la caja no tiene el espacio de carga habitual del vehículo en el campo, viene tapado, sellado prácticamente, es una gran complejidad aerodinámica la que produce. ¿Por qué? Porque, fíjese, la luneta tercera es perpendicular, uno de los defectos grandes aerodinámicos que arrastra el Falcon, por ejemplo, en el TC, acá agudizado. Ni que hablar con el espacio que va de este sector hasta la parte de atrás. Aquí se arma un borbollón con el desplazamiento del auto a gran velocidad, se genera una zona vacía, por así llamarlo, e ingresa el aire lateral superior hasta el inferior, y entonces acá hay un borbollón tremendo que compromete la aerodinamia y que hace que este vehículo de pronto tenga menor velocidad final que un TC. Generando carga, hay un deflector al mismo estilo del TC, es decir, un deflector en el borde de fuga de la caja de la camioneta, la otra es en el borde de fuga de la tapa de baúl, ¿no? Con pequeñas aletas, aún así, le digo, es bastante comprometido el logro de una carga suficiente para transmitir la potencia. Ya les voy a contar, la potencia de los motores estos está muy aproximada al TC, si bien hay un brazo de palanca bastante razonable desde la zona de carga hacia el eje, que es el eje motriz, evidentemente no son fáciles de transmitir la potencia. ¿Por qué? Porque en el TC, por ejemplo, el neumático tal vez esté ligeramente por encima de la potencia que dispone, en tanto que en las pick-up, en las camionetas, el neumático no alcanza para transmitir la potencia que tienen y los autos se hacen muy, pero muy difíciles de manejar, y eso uno lo ve en el circuito. Entrega un espectáculo adicional, sin ninguna duda. Vamos a abrir ahora un capó para observar la parte motriz que tienen estos vehículos, que ya les cuento, son el mismo motor que emplea el multiválvula, ese que construyó, diseñó Berta, y que emplea el TC prácticamente en las principales categorías, el TC grande, el TC pista y también en las camionetas. Levantamos el capó y diría, la primera gran sorpresa en la parte, digamos, mecánica, es la toma de aire, fíjese. La toma de aire que es uniforme en cualquiera de las marcas representadas, abarca literalmente de borde a borde la parte superior del sector de la parrilla. Genera un embudo y va a parar a una cámara tranquilizadora, que es esta, un pleno como le llaman también, o sea, es un volumen donde el aire presurizado va a alimentar a los carburadores, que son en este caso igual que en el TC, fíjese, los carburadores con cuatro bocas, son dos Weber doble boca, a través de un múltiple, insisto, es igual que en el TC, y tienen una potencia del orden de los 420, 430 caballos, es decir, son autos equipados o impulsados por una potencia importante, aquí se ve la clásica tapa, tienen los multiválvulas, el comando del árbol de leva, del doble árbol de leva, lo que pasa va a uno y de allí, mecánicamente por engranaje, va de uno al otro para accionar las válvulas de escape de este lado, las válvulas de emisión del otro lado. Los escapes son escapes de nueva generación, como ya hace tiempo vienen en la categoría, se busca que sean todos, por lo menos los primarios de igual longitud, por una cuestión de resonancia de onda, en función del régimen, estos motores que realmente son muy, pero muy confiables, y atención, hay diferencia en el reglamento en la cantidad de vueltas que tienen autorizadas para tratar de compensar en esa prioridad que tiene el TC de hacer que todos aquellos que estén sean competitivos, y como si bien la aerodinamia, que es la resistencia al avance que obliga a la obtención de una determinada potencia, es parecida, hay diferencia, se ha compensado fundamentalmente con un régimen distinto. La suspensión, fíjense, la habitual, la realmente completa de dos brazos, el superior y el inferior, lo que llamamos habitualmente la parrilla de suspensión, está sobre el soporte de la estructura, apoya el conjunto del resorte y el amortiguador con una determinada posición de inclinación, buscando el punto central de la rueda en función de deriva al momento de curva, todavía tienen la clásica rueda con 5 bolones, pero en un futuro no muy lejano, van a incorporar también la tuerca central, como lo ha hecho el turismo de carretera a partir de un par de competencias. Categoría que estrena este año el organigrama de series y final, y que tiene además, en lo que hace a pilotos, un potencial tremendo. Prácticamente intervienen en ella 7 campeones argentinos de automovilismo y no menos de 7 u 8 pilotos más activos del TC. Un gran atractivo al que sumó este año la incorporación del múltiple Guillermo Ortelli y toda la gente espera volver a reeditar ese histórico duelo de Ford Chevrolet, de Martínez y Ortelli. Bueno, detalles que le hemos mostrado, ¿no?, de este vehículo que sin duda es la sensación de los últimos tiempos, las TC Pick-up. A mí me gusta llamar la camioneta porque cuando me preguntan ¿qué vas a comprar? ¿Usted qué dice? ¿Camioneta o pick-up? Probablemente camioneta. ¿Alguna vez esta categoría, que es histórica en Estados Unidos, tiene más de 50 años, le diría? Luis Rubén Di Palma inició un proyecto que luego no lo concretó, pero sí lo hizo la CTC a través de varios años y hoy es una más en el automovilismo argentino.